vamos listo muchachos las luces como tú estás mi amor tú eres Luana no? mira cámbiate allá atrás que ya vamos a empezar la sesión de fotos en confianza que aquí todo el mundo es profesional, que estamos en familia me la aseguro eh ya, dale voy pa ti que es eso? no, no, no eso es una cámara ah no estoy hijo de p*** yo no mato, no, 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 la concha de su madre Mariki, que niña hace esa cámara vamos capitán, vamos, 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 hay marejada, vamos, rescátame la rana, rescátame la capitán dame intensidad, Versace, Versace quítate de ahí, vamos, vamos hay marejada intensa capitán, marejada intensa escuchame una cosa pelotudo de mierda, ¿dónde me gustó una cámara en el baño? mira lo que te voy a decir ¿qué es la respuesta corta o la respuesta larga? a ver pelotudo, dame la corta, a ver sí y si esa es la respuesta corta, ¿cuál mirada es la larga? sí no, 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 si